Las familias de Madrid disfrutaron de un terroche de cultura con orgullo nicaragüense, el cual se vivió en el Festival Departamental de Bandas Escolares y Gimnasias Rítmicas de los distintos colegios de educación secundaria de este departamento. Un orgullo de Linas, venir a representar mi adorado colegio como mi último año de secundaria y pues más que feliz y más que contenta por este evento que están montando a Benjamín Celedón y nuestros gobiernos lucir y mostrarles lo que hemos venido practicando durante tanto tiempo. Estamos muy orgullosos de hoy ser parte de este evento y de rendirle homenaje a nuestro Benjamín Celedón. Creo que todos los que estamos aquí presentes tenemos orgullo de nuestro centro, de Somoto y de Madrid. El evento cultural fue organizado por miembros del Movimiento Cultural Leonel Rugama de Juventud Sandilista en celebración de la gesta heroica del héroe nacional General Benjamín Celedón en el que asistieron más de 1.500 jóvenes que conforman las diferentes comparsas y bandas escolares quienes le dieron el realce especial a este evento lleno de mucha tradición. Bueno, en esta tarde nos homenajeamos en celebrar a nuestro General Benjamín Celedón y Somoto hace presente en este Festival Departamental de Bandas y Gimnasia Rítmica. Como pueden observar, nuestro traje verde esmeralda y turquesas homenajeando a nuestra flor y ave nacional. Y nada presente, orgulloso motenio. Desde Madrid, para Crónica TN8, Germán Alfaro.